A través de esta cápsula yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha mandado propuestas respecto de lo que tendríamos que estar haciendo en el país para transformarlo, es decir, una sola persona ha mandado la propuesta. Entonces queremos decirles que no se vale solamente estar quejando, tenemos que estarnos quejando, criticando, sí, pero tenemos que empezar a proponer. Ya lo dijimos en una cápsula, es muy importante que mandes las propuestas, ya dijimos a qué nos comprometemos nosotros, entonces, bueno, pues yo agradezco mucho a la única persona que ha mandado una propuesta y bueno, tendremos la respuesta e iremos trabajando sobre eso. También quiero agradecerle muchísimo a todos los profesores de la zona de Tesonapa, Veracruz, que están muy pendientes de lo que estamos haciendo y quiero decirles a todos, particularmente a la profesora Xochitl, que estamos verdaderamente agradecidos con todo lo que ustedes están haciendo por nosotros a la hora de difundirnos. Muchas gracias maestros y estamos a su servicio. Recuerden que ustedes son lo que a nosotros nos da esperanza en este país. Y bueno, yo quisiera hablarles de la esperanza y de lo que está ocurriendo en lugares en donde hay personas altamente conservadoras y fascistas gobernando a los mexicanos. Es el caso muy particular de la ciudad de Orizaba. En Orizaba está el presidente municipal de apellido 10, su nombre es Juan Manuel 10. Este hombre tiene muchísimo dinero en Orizaba, es dueño de muchísimas cosas y a Según, bueno, pues él no cobra su sueldo porque, bueno, pues tiene tanto dinero que él lo dona. Bueno, muy bien por Juan Manuel 10. El asunto está, es de extracción perista. El asunto está en que hace apenas 24 horas, 48 horas, hoy es día domingo. ¿Y qué ocurrió en Orizaba? Pues ocurrió que fueron los policías municipales, no es la primera vez que ocurre, a reprimir a un vendedor de plantas. Estos vendedores de plantas andan como con una cajita, ¿no? Vendiendo plantitas por la calle en Orizaba. Son particularmente de extracción indígena la mayoría de todos estos vendedores. Este es de Izhuatlancillo, es un lugar muy cercano y, bueno, pues es cultura náhuatl, la etnia es náhuatl. Náhuatl y, bueno, pues resulta que los policías llegan, le quitan las plantas con el de comercio y, pues bueno, finalmente las indias de Izhuatlancillo se encabronaron. Y tienen toda la razón. Los indígenas siempre están bajo esta operación brutal desde hace tantos años y, pues, se encabronaron. Y entonces, ¿qué pasó? Pues se fueron a enfrentar a este hombrecito de comercio, uno que se le hizo fácil ir a ofender y humillar a estos cabrones cuando hay otros empresarios que evaden impuestos y que se están riendo de la gente. A ellos no les hacen nada, pero a este indígena, pues sí, se lo quisieron chingar. Entonces, las indias de Izhuatlancillo, varias, fueron a enfrentarse. La gente empezó a apoyarlas, replegaron a la policía, se armó un disturbio, voltearon una camioneta a la policía y, finalmente, pues el resultado fue que cuando la gente se encabrona no hay manera de pararla. Está pasando en todos lados y, particularmente, llama la atención que Norizaba se dé porque ya estaban hasta la madre de esta política municipal de estar chingue, chingue, chingue a estos comerciantes de la vía pública que no merecen este maltrato. Yo les voy a decir una cosa. Norizaba tiene un proyecto no muy grande de ciudad y lo que quieran, pero no tienen por qué estar discriminando ni reprimiendo a los indígenas. Toda esa zona es particularmente náhuatl. De ahí, de donde está Norizaba, hacia arriba de la sierra, es zongolica, se habla náhuatl. Ahí no hay de que, pues, el español es bilingüe por completo. De hecho, ahí está XZON Radio Zongolica que transmite en náhuatl. Entonces, ¿por qué no hay respeto para la cultura náhuatl? No entiendo. Entonces, sí les quiero comentar que lo que pasó en Norizaba tiene toda la razón de ser, que es obvio que la gente cuando se colma, pues, ocurre que hace todo este tipo de cuestiones y, bueno, si alguien se ofende porque haya este brote de violencia, bueno, más bien hay que pensar por qué se origina este brote de violencia. Sí me llama particularmente la atención el ver los videos en donde están las indígenas pegándole directamente a todos estos escudos de la policía municipal, cómo los van replegando, enseguida cómo llegan chavos a apoyarlas, ¿no? Y empiezan de pronto a pedrear y echar palos. Llama particularmente la atención que hay una chavita indígena que se las avienta con todo y que, bueno, pues, es sorprendente que una chavita tan joven de pronto tenga esta conciencia de que hubo una cosa bien fuerte contra ellos. Entonces, en Estados Unidos estamos viendo cómo hay movilizaciones enormes para defender a los negros, ¿no? Por todo este desmadre que hay de la supremacía blanca y cómo están sistemáticamente madreando negros y matándolos. Pero aquí en México, hasta hoy, hasta hoy ocurrió en Orizaba. Estoy verdaderamente consternado por esto, pero sí quiero comentarles que en el Hijo del Rayo entendemos perfectamente lo que está pasando en Orizaba y en todo Veracruz. Y lo que hicieron las indígenas de Izhuatlancillo, la verdad, es de respetarse y de admirarse. Porque yo les quiero comentar algo. Esta etnia es una etnia que está mal nutrida. Entonces, estos indígenas miden 1.50 en promedio. Entonces, estas mujeres, imagínense, de 1.50 enfrentándose a los toletes y a los escudos de la policía con todo el valor y sin miedo. A mí, la verdad es que me avergüenza que nosotros, como estamos tan preparados, tan eficientes en todo nuestro sistema político aquí en las ciudades, estemos tan apachurrados, tan deshuevados. Un saludo para toda la gente que tiene el valor allá en Veracruz, a la Sierra de Zongolica, a todas las indígenas de Izhuatlancillo, Tlaxo Camate. Muchas gracias.